Capricornio, te doy la bienvenida. Hoy tenemos tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo, así como los números de la suerte. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si alguno de los elementos del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir al universo porque puede que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal, no importa la fecha en que veas este video. Lo importante es que el mensaje ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final, Capricornio, como estamos en materia de dinero y de trabajo. Un tesoro que llega a ti. Linda carta para empezar, un tesoro que te llena de felicidad, de alegría y por fin puedes abandonar esos dolores, esas penas que tenías. Mira este 10 de oro, es una carta que me habla de dinero, de una cantidad importante que llega hacia ti. Yo te veo celebrando, te veo muy feliz, muy contenta, muy contento por esta situación. Y mira, 8 de copas. Hay algo que dejas atrás, hay algo que estás dejando en el pasado. Parece que recibes la liquidación de un trabajo que estás abandonando, estás dejando ese trabajo. También me puede indicar que recibes la pensión por la jubilación. En todo caso, yo te veo feliz, contenta, contento con esta decisión. No es algo que ha ocurrido lejos de tu corazón, es algo por el contrario que tú abrazas, algo que disfrutas. Puede indicarme que tú recibes un dinero para una migración. Puede indicarme que tú recibes un dinero para unas vacaciones. También dejas la ciudad o el país donde estás por un tiempo, pero tú tienes el dinero suficiente para hacerlo. Las cosas van a salir bien. Me puede indicar también que tú tienes un dinero ahorrado o que recibes un dinero para iniciar un negocio y dejas la situación de desempleo o dejas la situación del trabajo en el que estás ahora para avanzar hacia ese negocio propio, ese trabajo autónomo. Pero te veo bien, te veo contenta, te veo contento sobre todo, que es lo más importante. Veamos qué más me dicen las cartas Capricornio. Sí, es el inicio de un nuevo trabajo. Felicitaciones. El inicio de un nuevo trabajo puede ser propio o puede ser para otras personas. Ok, me dicen las cartas. Ojo, que tengas un poco de cuidado. Bueno, ya vamos a ver por qué. Me aparece este haz de bastos, una carta muy buena que me habla de tu intención de utilizar ese dinero en algo nuevo, en algo que quiere, en algo propio también puede ser. Pero ojo, ojo porque me sale esta carta del diablo. No te asustes, no es una mala carta siempre, pero sí me habla de ciertas tentaciones que puede que no sean las mejores. Eso unido al dos de oros, que me habla de cierta inestabilidad económica, pues me da ciertas pistas sobre qué puede tratarse esta lectura. Ojo con utilizar ese dinero en un emprendimiento que a veces por ver mucho YouTube o mucho TikTok nos confundimos y pensamos que emprender es darle dinero a alguien para que lo meta en un negocio falso, en algún fraude, en temas de inversiones en criptomonedas, en cosas que tú desconoces. No te digo que sean siempre malas, pero yo veo aquí que sí hay un riesgo por querer dar el pelotazo, como dicen en España, de querer ganar millones en dos o tres días, dos o tres semanas. Me dicen las cartas que la ambición desmedida puede romper el bolso, ¿ok? Mucho ojo con darle el dinero a esas personas que te están ofreciendo 150% de rentabilidad en dos semanas. Mucho cuidado con mandarle dinero a esa persona que dice que te va a mandar 18 millones de dólares desde Nigeria. Mucho cuidado con esas trampas. Mucho cuidado con esos embustes. Mucho cuidado con eso. No es emprender, meterse a una estafa piramidal o negocio multinivel, que así le llaman ahora. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Veamos qué más me dicen las cartas. Sí, vas a terminar sufriendo si es que te metes a eso. Por el contrario, si es que tú inviertes sabiamente, las cosas salen muy bien, re bien, de hecho. Mira, me aparece este cinco de copas, una carta que me habla de la tristeza que se podría generar si es que tú pierdes el dinero con estas estafas. Por el contrario, me aparece el seis de bastos si es que tú decides invertir sabiamente. Este seis de bastos me habla de victorias, me habla de triunfos y, por último, me aparece esta hermosa carta, este cuatro de copas que me habla de sueños cumplidos y, ojo, me habla mucho de bienes raíces, me habla mucho de casas. Entonces, mira, amiga, amigo de Capricornio, en esta primera lectura ya vamos a ver otras lecturas por si esta no resuena contigo, por supuesto. Pero me dicen las cartas que una buena inversión podría ser en un local, en comprar un local, en comprar un departamento, en comprar una casa. Esas son inversiones más seguras, más tranquilas. Sí, no te dan dinero de inmediato, incluso es un poco complicado después de alquilarlas o venderlas de nuevo, después de arreglarlas. Sí, yo sé que involucra más trabajo, pero es una inversión mucho más segura. Que tengas mucho cuidado con perder este dinero. Es un dinero que tú te has ganado con tu esfuerzo, con tu sacrificio. Y este dinero merece que tú lo utilices de la mejor manera posible, que lo disfrutes. Sí, sin duda, pero no que lo pierdas en manos de estos estafadores, en manos de estos diablos que están aquí. Mucho cuidado con esos fraudes, mucho cuidado con esos engaños. Si es que tu deseo es migrar, ojo, porque también yo te hablaba de que esta carta me puede hablar de migración. Si tu deseo es migrar, trata de hacerlo de la manera más legal posible, de la manera más regular posible. Ok, no les llamemos legal, pero de la manera más regular. Mucho cuidado con esas personas que te ofrecen llevarte a otro lado de la frontera, o de facilitarte ese tipo de migraciones. Ok, bueno, vamos a ver una segunda lectura. Por si la primera no resonó contigo, ten en cuenta que hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo. Y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Vamos a ver una segunda lectura. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo, que son gratuitas. Yo te invito a que te suscribas al canal para que puedas participar más fácilmente. También me puedes escribir, por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de tarot en vivo solo para miembros, que son muy, muy agradables. Veamos qué me dicen las cartas en esta segunda lectura para Capricornio. ¡Upa! Un golpe de suerte que viene hacia aquí, Capricornio. Un golpe de suerte maravilloso que tú has atraído con tus afirmaciones, con tus decretos, con ese vibrar alto, que yo normalmente no suelo hablar de eso, pero has atraído este golpe de suerte. Mira que me aparece la rueda de la fortuna. Gran carta en materia de suerte. Todo va a salir bien. Muy buena suerte. Te digo que tú lo has atraído porque esta carta se llama El Mago. El Mago me habla de tu magia, de tu capacidad, de tu inteligencia y tus herramientas para atraer esta buena suerte. Y me aparece el 10 de copas. Una carta que me habla de felicidad, de alegría, de que todo sale bien. ¡Ojo! Nunca doy este consejo. Creo que es la primera vez en toda la historia del canal que voy a dar este consejo. Por esta semana, date un gusto y apuéstale a loto ya o a la lotería en el país en el que estés. Pero es un gran cambio de suerte, enorme, mucha fortuna, mucha suerte. Obviamente no todas las personas del signo Capricornio van a ganar sorteos en esta semana. Pero mira que las cartas son muy favorables en general en la suerte. Suerte para conseguir un trabajo, suerte para hacer una migración, suerte para hacer un cambio de casa. Suerte en todos los sentidos y además te veo feliz, te veo contenta, contento Capricornio. Estoy muy, muy feliz por ti. De verdad es muy grato cuando salen cartas tan bonitas. Veamos qué más me dicen las cartas. Otra vez me aparece el 4 de copas. Casa, casa, casa. Casa, dinero también que te prestan. Aparece, upa, qué buena, 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 buena lectura. Capricornio, mira que me aparece el 4 de copas. Una carta que me habla de sueños cumplidos, como ya sabes, y me habla de casas. Por otro lado, el 6 de oros me habla de pedir, pedir y pedir y se os dará, dice la Biblia. Yo veo pedir, puede ser pedir prestado dinero. También puede ser pedir a la divinidad o a alguien que te dé dinero. Y me aparece el 6 de bastos. Una carta que me habla de triunfos, de victorias. Así que felicitaciones porque esa casa vas a poder comprarla. Vas a poder alquilar ese departamento que tú querías. Vas a poder hacer esa migración, ese cambio de trabajo, incluso que tú deseabas. Las cosas se presentan de la manera más expedita posible. Esta carta me habla, sí, de préstamos. También me puede hablar de pedir algo a alguien para que te lo regale. Pero yo veo que viene ayuda en camino. Y esa compra de la casa o ese alquiler del nuevo departamento se va a dar muy fácilmente. Muy buenas cartas, Capricornio. Veamos qué más me dicen. Qué más me dicen las cartas en esta segunda lectura. Veamos. Muy buenas cartas, Capricornio. Ay, ya. Capricornio, mira, te veo feliz, te veo contenta. Está disfrutando mucho de esta situación, este rey de copas. Incluso se llama healing, sanación, curación. Ojo, ya vamos a dar una interpretación también de esa carta. Por otro lado, me aparece esta reina de espadas que me habla de tus proyectos, de tus planes y de tu inteligencia y tu intuición para lograrlos. Y me aparece el cuatro de oros, una carta que me indica que hay que ahorrar y también atesorar este momento. Yo te decía que puedes apostar o puedes ir al loto en estos días, pero no te gastes todo el dinero. Sí, ahorra. También me puede indicar esta lectura de las cartas. Ojo, que esta casa va a ser fenomenal. Me puede indicar algunas personas que han estado con problemas de salud muy graves, que regresan a la casa, les han dado de alta, has triunfado por encima de la enfermedad y vas a poder volver a reconstruir tu estabilidad de salud primero y luego también tu estabilidad económica. Yo veo que las cosas salen muy bien. Te veo muy inteligente, muy intuitiva, muy intuitivo, Capricornio. Y eso siempre es algo muy grato de decir. Felicitaciones, que llegue este gran golpe de suerte hacia ti, que todos los problemas desaparezcan, que llegue la prosperidad, que llegue la abundancia. Por favor, escribe amén abajo en los comentarios para que recibas estas y muchas, muchas más bendiciones que tú te las mereces. Vamos a ver una tercera lectura para tu signo. Las dos primeras bastante interesantes. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video. Cuento con ello, por favor, ayúdame. También me ayudarías mucho si es que compartes los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideras que les puede interesar este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. A algunas personas a veces les resuena una, a veces les resuenan dos o a veces les resuenan tres lecturas. Veamos cuál es tu caso, Capricornio. ¿Cómo estamos? Esa tristeza, esa pena, creo que debe quedarse en el pasado porque ahora viene época de cosecha. Viene época de cosecha y de uniones favorables para ti, Capricornio. Las cosas van a salir mucho mejor. Yo veo que ha habido mucha tristeza, mucha pena. Quizás perdiste el trabajo, quizás perdiste una herencia, algo, una pérdida fuerte, pero te veo con mucha angustia. Exceso de deudas también. Pero este ocho de oros me indica que las frutas ahora están maduras y listas para cosecharse. El dos de copas me indica que hay una unión favorable en esta cosecha. Algunas personas han estado endeudándose porque no recibían su liquidación, no recibían su pensión jubilar, no recibían la pensión alimenticia. Han estado endeudándose con muchas angustias, con muchas preocupaciones. Pero por fin las cosas se dan, parece que el abogado o la abogada pues ha tenido éxito y ahora puedes cobrar esa liquidación, esa pensión que estaba pendiente. Si tú has estado con dificultades porque no te pagaban a tiempo tu sueldo, parece que sí por fin te pagan en estos días y vas a poder cubrir estas deudas o estos gastos que estaban pendientes. También me puede indicar, ojo, que hay alguien que te puede ayudar, una persona que se quiere unir contigo para una sociedad, para iniciar algún negocio. También puede ser alguien que te quiere contratar y tú estabas sufriendo porque estabas sin empleo por bastante tiempo. Bueno, en todo caso veo que las cosas mejoran, Capricornio. Capricornio. Parece que tiene que ver algo con la justicia, ¿ok? Parece que tiene que ver algo con la justicia. Veamos de qué se trata. Capricornio. Capricornio. Buena estrella. Las cosas salen bien. Qué bueno. Felicitaciones. Al comenzar con el tres de espadas, pues yo ya me preocupo un poquito. Mira, me aparece la justicia. Una gran carta que me dice que la justicia va a brillar, las cosas van a salir bien. Este rey de oros me habla de ti. Y recuerda que los oros hablan del elemento tierra, que es el elemento de tu signo. Y me aparece esta carta de la estrella. Buena estrella a futuro. Mantener la esperanza viva y las cosas van a salir muy bien. Porque al parecer es un proceso legal o administrativo que te tenía muy preocupada, muy preocupado. No te devolvían esa liquidación, como ya te comenté. No salía a tu favor la visa, la naturalización. Estaba pendiente de recibir una herencia. Tú pensabas que te lo iban a quitar todo. Algún proceso legal, también una demanda, por ejemplo, que tú no sabías cuál iba a ser el resultado y estabas muy angustiada o muy angustiado por esa situación. Parece que ya es tiempo de que se dé sentencia y parece que la sentencia es favorable para ti. Las cosas salen bien. Esta estrella es una muy buena carta, así que cuenta con esa visa, con esa herencia, con esa liquidación que te deben, con esa pensión, etc. Yo te veo bien, te veo estable, te veo contenta, contento al recibir esto. Veamos. Mucho ojo, Capricornio. Mucho ojo con que en la puerta del horno se quema el pan. Mucho ojo con eso. ¿De acuerdo? Porque mira, me aparecen cartas que hay que tenerles mucha, mucha atención. Hay que prestarles atención. Esta carta de la torre me habla de una destrucción total. Por otra parte, esta carta del paje de copas me indica que hay cierta, cierta angustia, cierta preocupación. El corazón latiendo a mil por hora y me aparece esta carta, el siete de espadas, que puede hablarme de robos, me puede hablar de engaños. Ok. Mucho ojo porque, como te digo, en la puerta del horno se quema el pan. Parece que todo está funcionando bien para que recibas ese dinero. Pero ojo con que estas personas que te deben pagar, hagan algún tipo de trampa, de embuste, de comprarle al juez, de comprarle a tu abogado, pasar dinero para que no salga ya favorable esta sentencia. Mucho ojo. Esta carta es de los astutos ladrones. ¿De acuerdo? Tú también debes ser astuta, debes ser astuto. Como dice la Biblia, manso como paloma, astuto como serpiente. Así debemos ser. Me dicen las cartas que posiblemente la persona que te quiera engañar o por quien se haga, por conducto de quien se haga esta trampa, puede ser alguien de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Escorpio. Pero mucho cuidado porque todo lo que tú pensabas que ibas a ganar se puede destruir. Así que abrir bien los ojos, estar muy pendiente tú, personalmente. No le des toda la libertad al abogado. Sigue tú. Recuerda que el ojo del amo engorda al caballo. Sigue tú pendiente de esta situación porque es posible que este antiguo jefe se quiera salir con la suya y pague a algún abogado, a tu abogado, para que no siga representándote o ganando a tu favor, sino que te cometan algún tipo de trampa. Mucho ojo, ¿ok? Vamos a ver ahora los números de la suerte para tu signo. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Los números de la suerte para estos días son el 2, el 7 y el 1. 2, 7 y 1 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.